Fue difícil elegir a los ocho guerreros porque hubo ardo trabajo ahí. Es Dicas de la MF Crew con RX, también de MF Crew. Sátiro Intis, de la escuadra de la Rima. Yang, que es un MC. Este Bellón, que es de la MR. Droj y M, que son de la CLP. No hay favoritos. Hay bastante competición entre todos. Bueno, se que gana el mejor. Pienso que es un poco difícil decir esa cosa porque creo que incluso los dos somos hermanos. Somos hermanos. Es el mismo grupo. Somos el mismo grupo. Como suena eso. Rap sin pretexto, pa' tu contexto. Como suena esto. Voy a destrabar a mi hermano. Somos hermanos. Como suena el mejor duro. Mira, ¿qué pasa? Porque hace la borronca. Seguro tienes una pieza en la boca. Aquí un poco tranqui. Trago el estilo cuanqui. Y trago el estilo cuanqui. Y trago el estilo cuanqui. Con marica. Y para esto nunca me pongo lento. Con tus dos te juro que casi me duermo. Rapa de gallaco. Me llena huevo. Tú ni siquiera estás dispuesto a regalar el culo por un paco. Y me da impregnisa con tu gente. Yo tengo el pantalón militar. Yo soy yo el que te va a cachar. Yo soy el dueño de lucha. Ni solo escupe, tú ni siquiera la haces con los rasgos de pachacute No sé si me esconde la ponte, puesta la cabeza Es la mierda, fumo el rompecabezas Y la verdad que tú la vas a sentir Mejor llama tu germa, yo como a los six ¿Cómo estoy en eso? No, pasillo, rompo tu culo si es que quieres Acá, de pasión me desplazo con mis brazos Acá, acá, fumo, saca el porro Pa' tu barrio soy el zorro Esto, te arde, tu germa, no esperas queme Y van a ver, me narren Te has que tranquilo, eres tu hijo, prende de un hilo Este es tu brother de doble filo ¡Guau! ¿Cómo estoy en mi pudienza? Ten paciencia, eres mi estilo que te rompe la balanza A ver, vete la ley, pues maté un gaso en la panza Mira, con temas de poesía Así estamos rapeando con Charlie García Es porque... No, mira, lo llamo a L.M. para que te caches Porque tú eras hecho de rabiache ¡Anda, papá! Oye, hija, oye, hija ¿Por qué no te pasiva en el papi? ¡Una hija! ¡No! 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 Sátiro, pues tío, LR Creú. ¡Gana Sátiro! Sátiro de LR Creú. ¡Yan! 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 ¡Sátiro! ¡Sátiro! ¡Yan! 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 0 0 0 48. A ver, a ver, a ver, pase por acá hermano. Ahí está, a ver, para arriba, hermano, para arriba, a ver, vas a comprobar. Acá está el polo, gracias a LM, a ver, un agradecimiento para la gente de LM, hermano. ¡Claro! Pese a LM siempre apoyando la cultura... ...yendo nuevamente con David, que es mi amigo. Óyeme muchacho, tienes que sacar el nombre de la tuleza, para que tú puedas ser mejor, y también para que pueda representar a tu señor. Que no se trata solo de animar sino también se trata de poder aconsejar a la audiencia. Siempre tienes obdevencia. Mido pocos, siempre regalando la conciencia, para que entiendas cuál es mi esencia. Jesucristo, número uno, siempre en mi presencia Yeah, yeah, CLP La gente tiene entrada, curó una vez más improvisando CLP arriba, R3 dentro de arriba, escupiendo bien la saliva Acá junto a Rapper One, una vez más improvisando Sigo tu consejo, señor del diablo Sántiro, 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 Sántiro Comienzas, sigues Sántiro, después continúas tú de nuevo y terminas tú, ¿ok? Mira, es el hombre que te corrumpe, por favor niñas no me interrumpen Así lo hago, mira, que te pones tu polo atrás Mira, te doy por detrás, estoy siendo rapaz, mira, tú no eres capaz Aquí que te crees con la gorra, con la gorra Que ni en sí que nada, la misma zorra Aprende, comprende, es inteligente Me pareció, mira, rimas, miren y van Mientras que a ti te agarraban de huevón en el San Juan Es lo que hago, mira, te escribo lo mole Mira, soy fuerte como la mole A ti te quitaba tu cara en el cole Es un melón de los peces, no vino con mi richi Pero en tu cara yo me hago la pichi No es porque ese hace el ritmo Solamente mira en tu cara me orino Tremendo latino Hey, porque tú es bandi, eres más cabrón que Jimmy Santis No tienes que separe, yo te compare Son el snare, de la bache que puse el pão Primo, eres down También, mi gente, acá me pateo Ah, en tu cara yo me veo Y yo, ah, me estás de rap, no lo creo Tú eres alumno en mi liceo Primo, la cela, ya deja la manuela Moviendo el mouth, red, hincha Y mi colega el caos ¿Qué es lo que pasa con mi gente? ¿Qué es lo que pasa con la MF Crew? AMF, yo soy el jefe de esta voz antes de que trece Ah, tú eres gay, mejor antes escucha fey Ah, que lo que pasa con mi gente Ah, que lo que pasa grita, palpita Ah, tu culo se hace agüita Ah, tu culo se hace agüita Ropa, tu clase, mira aguanta, no me enojo Pero te puse el culo flojo Fue la mente en su casa A mi espio del foco ¿Qué pareció? Mira que en mi style lo encaro Lo encaro, no paro Pero en el reclamar mejor tu viejo a la mano ¿Qué pareció? Es una decisión bastante difícil Pero creemos que el crujillo ha ganado primeramente ¿Bravo? ¡Bravo! Impresionante un freestyle que es tan digno de representar a Trujillo Pero en realidad en la última batalla hemos visto que alguien dio más golpes que el otro Voy a dar paso al rapper Juan y el gallo para que diga el último atre ¿No? Bueno, el ganador de esta noche es Satrio. ¡Tenemos un jugador de frutero! ¡Gracias a Dios! ¡Tenemos un maravilloso! ¡Tenemos un jugador! ¡Tenemos un jugador para todos! Bueno, de todo, quisiera dar respeto al público que ha venido por esto, que, como dicen por ahí, con las patas para el fútbol, porque ya lo hacen. Como dicen por ahí, este campo se hace de clubes y de putas de grupos. Esto es universal, esto va a crecer. Esto sigue así, una barra para ustedes. Bueno, una alegría maldita, ¿no? Con la gente de acá, putas de dinero a apoyar y... Todos somos buenos y espero que en otro programa sigamos enfrentando a la gente. Sobre vos a todas las crews de Trujillo y rapealo.com Cuando tú ves participar a todos los musicios en las movidas, ellos participan como hermanos de diferentes crews. Hoy ha sido una batalla, obviamente, ha habido un premio. Ellos han venido a batallar y ha habido un ganador, pues, del cual me siento muy orgulloso. Lo conozco, como lo conozco a todos los muchachos. Me siento contento que haya ganado. Él lo ha hecho bien, el jurado calificó. Invito a toda la gente que no se desprenda de las noticias de rapealo.com, porque se viene la batalla nacional, la batalla de los gallos, acá en Trujillo la eliminatoria, cuyo ganador irá a representar al norte, pues, a la batalla a nivel nacional. Y va a estar cubierta en exclusiva por rapealo.com. Y un saludo de acá de Trujillo para la gente de Red Bull, que apostó también por la movida trujiana, porque sabe cómo estamos que nos sacamos la mugre por acá, por sacar adelante la movida. Gracias. 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 Gracias.